A la cara es gunshot, gunshot No hay pebre por andar en esos ponchones Set up shot de one shot Maquinaciones demoniacas en tus chontas Que te exhortan Nacimos baby pero la Jeska te hace un top shot Flashback en tu cara es Macduck Como Biggie Tupac de carro a carro frialdad Tienen los niggas con sed que tienen que afrontar Situaciones, sucesos que incitan a la maldad Nos hicieron novedad, anormalidad Nunca soy virón, nunca fue casualidad No es cantidad, es calidad Por el crío y la familia que son la prioridad Por eso es que a la cara es gunshot, gunshot No hay pebre por andar en esos ponchones Set up shot de one shot Maquinaciones demoniacas en tus chontas Que te exhortan Nacimos baby pero la Jeska te hace un top shot Un poco sensitivo La city me desplazo como video Sigue siendo el objetivo Nos matamos sin motivo Entenbe Lo verdadero millón Lo verdadero millón Van sonando los canquillos Que te exhortan Nacimos baby pero la Jeska te hace un top shot Top shot de 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 Top shot ¡Suscríbete al canal!